El componente de la resistencia Doblaremos los terminales de las resistencias formando un ángulo de 90 grados. Recordemos que estos componentes no tienen polaridad, es decir, no importa en qué sentido se coloquen. Una vez insertadas todas las resistencias, colocamos la placa de circuito impreso sobre la mesa, de manera que la cara de las soldaduras quede hacia arriba y procederemos a soldar. Para ello, utilizaremos un soldador de lápiz, procurando que su punta esté siempre muy limpia. A continuación, cortamos los terminales sobrantes de todas las resistencias. Utilizaremos uno de los terminales cortados para realizar el puente, tal y como está indicado en el componente U2 de la placa de circuito impreso. Una vez insertado, lo soldaremos cortando los terminales sobrantes. A continuación, soldamos el diodo D1. En este caso, hemos de recordar que este componente tiene polaridad, es decir, hay que insertarlo en el sentido indicado en la placa. En este semiconductor, al igual que en otros, procuraremos que el tiempo de soldadura no se alargue más allá de lo necesario para evitar su destrucción, ya que estos elementos son muy sensibles a la temperatura. Después, insertamos el zócalo de ocho terminales, donde irá conectado el microcontrolador. El dibujo del circuito impreso debe coincidir con el componente real. Se puede observar que el zócalo tiene una marca en uno de los lados, que ha de coincidir con la de la serigrafía. Separamos el trozo de placa marcada en uno de los extremos del circuito impreso y lo guardamos para realizar posibles ampliaciones. A continuación, soldamos los zócalos acodados, destinados a albergar los sensores de línea. Después, insertamos y soldamos los terminales destinados a unir los motores y las pilas al circuito impreso. El siguiente componente que soldaremos será la base destinada a la conexión que une el circuito impreso con el ordenador. Prestaremos especial atención a la soldadura de los diodos LED. Se trata también de componentes semiconductores. Para evitar un calentamiento excesivo de este elemento, lo insertaremos hasta la marca que podemos observar en los terminales, evitando que la cápsula del diodo toque directamente la placa. El LED es un componente con polaridad, por lo que debemos asegurarnos de que la cara plana del diodo coincide con el dibujo de la placa. El terminal más corto del diodo LED coincide también con dicha cara. A continuación, insertamos los transistores. Es importante asimismo que la colocación de estos componentes coincida con el dibujo de la placa. Aunque se trata también de semiconductores, estos son más robustos que los anteriores. Soldamos el condensador C1 situado al lado del microcontrolador. Puesto que no es un condensador polarizado, podemos soldarlo en cualquier sentido. Ahora, insertamos y soldamos el conmutador, procurando aportar el estaño suficiente para realizar una soldadura muy robusta. Tampoco en este caso importa el sentido en que lo coloquemos. Tal y como hemos hecho al principio, con uno de los terminales que hemos recortado de algunos de los componentes, construimos el puente dibujado al lado del conector del cable de comunicación. Finalmente, soldamos el portapilas de cuatro elementos en la placa del circuito impreso y conectamos el cable rojo al terminal positivo y el negro al negativo. Una vez finalizado el circuito, insertamos el chip microcontrolador en su zócalo, haciendo coincidir su marca circular con la del dibujo de la placa. Asimismo, insertamos los sensores fotoeléctricos en los zócalos correspondientes, haciendo coincidir la cara marcada con letras con la flecha dibujada en el circuito impreso. Ya tenemos el montaje electrónico preparado para ser programado y probado.